Bienvenidos a unprofesor.com Hoy vamos a resolver tres ejercicios de combinatoria El primer ejercicio vamos a ver qué nos dice Asisten 15 personas a una reunión y se intercambian saludos entre todos ¿Cuántos saludos se han intercambiado en total? Vale, ejercicio número 1 Pues tenemos ¿Cuántas personas? 15 personas, vale Y cada persona pues se hace un saludo, vale Un saludo, vale, cada dos personas, vale O sea, no se saludan tres personas a la vez, vale Es un saludo en dos personas, vale Entonces tenemos que ver pues si importa el orden, si hay repetición, vale Entonces vamos a analizar esto A ver, primera pregunta ¿Entran todos los elementos o no? No, no, no entran todos los elementos, vale No entran todos los elementos ¿Por qué? Sí, las 15 personas se van a saludar Pero nosotros vamos a ver cuántos saludos hay Pero de cada dos personas un saludo, ¿no? Entonces solo entrarán dos elementos, vale Dos elementos, un saludo, dos elementos, un saludo, vale ¿Es importante el orden? Pues no, porque da igual si Claudia se saluda con Juan o Juan se saluda con Claudia Una vez han saludado, no se saludarán viceversa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no importa el orden Vale, y se repiten los elementos, es decir ¿Zara se saluda con Sara? No, ¿verdad que no? Pues no se repiten los elementos Vale, entonces sabiendo estas dos características Ya sabemos que ¿Lo recordáis? Bueno, pues que va a ser una combinación, ¿vale? Aquí podría ser combinación con repetición o no Pero como tenemos que no se repiten Pues va a ser solo una combinación sin repetición, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculábamos esta combinación? Bueno, pues era una combinación, ¿vale? Que teníamos que 15 personas y 2 personas, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo lo vamos a expresar? Pues lo vamos a expresar de la siguiente manera 15 sobre 2, ¿vale? O 15, 2, como queráis, ¿de acuerdo? ¿Y cómo era esto? Pues era 15 factorial, 2 factorial, 15 menos 2 factorial Y lo calculamos, ¿de acuerdo? Entonces, 15 factorial, pues 15 factorial 2 factorial, 15 menos 2, 13, ¿no? 13 factorial ¿Vale? Entonces, podemos simplificar, ¿vale? Este 13 con el 13 factorial de aquí Entonces, ¿os acordáis que hacíamos muchas veces 15 por 14 por 13 factorial, ¿vale? Entonces, 2 factorial por 13 factorial Entonces, este 13 con este 13 se pueden ir Entonces, me queda 15 por 14 por 2 por 1 Y el 1 me da igual porque el 1, multiplicar por 1 no es nada Entonces, si hacemos esta operación Nos queda 105 saludos que se van a hacer cuando estas 15 personas se encuentren ¿De acuerdo? Y ya está Vamos a pasar al ejercicio número 2 El ejercicio 2 nos pide que para abrir una caja fuerte Necesitamos introducir una clave de 8 cifras Y la pregunta es ¿Cuántas claves posibles hay? Vale, vamos a empezar con este ejercicio 2 Tenemos que necesitamos una clave, ¿vale? Y esta clave tiene 8 dígitos ¿Vale? Y entonces, ¿cuántos dígitos posibles hay? Pues tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, ¿vale? Hasta el 9, ¿vale? Una clave normal de 8 dígitos Por lo tanto, ¿cuántos elementos hay en total? Tenemos 10 elementos ¿De acuerdo? Entonces, para saber cómo hacerlo Vamos a ver eso de Entran todos los elementos Importa el orden o no importa Y si se repiten o no ¿Vale? Entonces ¿Entran todos los elementos? No Solo entran 8 elementos, ¿vale? No Entran Todos Los Elementos Vale ¿Importa el orden? Sí Claro No es lo mismo 3, 3, 8, 4 Que 8, 4, 3, 3 La clave es distinta, ¿verdad? Por lo tanto Importa el orden, ¿vale? Y mucho Importa el orden Y Se repiten los elementos Pues esta clave que acabo de decir Habían dos treces Por lo tanto Pueden repetirse o no Por lo tanto Se repiten, ¿vale? Se repiten Los Elementos ¿Vale? Vale, pues sabiendo Que no entran todos los elementos Y que importa el orden Sabemos que va a ser una Variación ¿Vale? Con repetición o sin repetición Con repetición ¿Vale? Entonces Vamos a tener Una variación Con repetición ¿Vale? Entonces Tenemos que ver Los elementos ¿Vale? Tenemos Que hay 10 elementos En total Pero solo Tenemos 8 Por lo tanto Vamos a hacer ¿Vale? Así Y esto ¿Cómo se expresa? Pues como 10 A la 8 ¿Vale? Y 10 a la 8 ¿Qué es? Pues Ponemos un 1 Y 8 ceros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Es decir 100 millones ¿Vale? Hay 100 millones De claves Posibles O sea Es imposible Adivinar Yo creo Muy bien Pues ya está este ejercicio Vamos a pasar Al ejercicio número 3 El ejercicio número 3 Nos dice Que tenemos que formar Grupos De 18 elementos Entonces Nos dice Que un número Se repite 7 veces Otro número Se repite 6 veces Y otro número Se repite 3 veces Vamos a hacer El ejercicio 3 Entonces Tenemos 18 elementos ¿Vale? No sabemos Qué elementos son Si son números Si son personas Si son bolitas ¿Vale? Pero tenemos Que uno de estos elementos Se repite 6 veces ¿Vale? Otro elemento Se repite 3 veces Y otro elemento Se repite 7 veces ¿Vale? Entonces Si sumamos esto 7 más 3 10 Más 6 16 6 veces Es decir 16 elementos Entonces Tenemos 18 elementos Faltan otros 2 ¿Esto qué significa? Pues esto significa Que habrá Un elemento Que se repite Una vez Y habrá Otro elemento Que se repite Una vez ¿Vale? Y ahora sí Tenemos 18 elementos ¿Vale? Si no nos dicen Nada de los otros Es que Pues Son diferentes Y solo Está repetido Una vez ¿Vale? Vamos a Poner las características Para ver si es una Permutación Una variación Una combinación No lo sabemos ¿Vale? Primera pregunta ¿Entran todos Los elementos? Pues sí Entran todos Los elementos ¿Vale? Entran los 18 Entran Todos Los Elementos Segunda pregunta ¿Es importante El orden? Pues sí Sí que es importante ¿Vale? Es Import Tante El orden Porque ya sabemos Que no es lo mismo 31 Que 13 ¿Vale? O sea Si los ordenamos De diferente manera Obtenemos otro tipo De combinación ¿Vale? Otro Otro modelo Entonces es importante ¿Se repiten Los elementos? Pues sí Sí que se repiten ¿Vale? Unos seis veces Otros tres veces Se repiten Los elementos ¿Vale? Por lo tanto Viendo esto ¿Qué os viene a la cabeza? ¿Combinación Variación O permutación? Bueno Con estas dos Simplemente Vemos que es una Permutación ¿Vale? Entonces Con esta de aquí Pues vemos que es una Permutación Con Repetición ¿Vale? Entonces Para expresar esto ¿Vale? Vamos a venir aquí ¿Vale? Permutación Con repetición De 18 elementos ¿Vale? ¿Y? ¿Cómo lo escribimos? Pues tenemos que escribir Que tenemos Pues uno se repite Siete veces Otro seis Otro tres Otro uno Y otro uno ¿Vale? Esto de que se repite Uno a uno Como luego se va a multiplicar Por uno O sea el factorial De uno es uno No pasa nada Pero se puede poner Para verlo más claro ¿Vale? Voy a borrar esto de aquí Para que nos quepa ¿Vale? Entonces Esto simplemente Factorial de 18 ¿Vale? Esto es la fórmula De permutación ¿Vale? Si no os acordáis Podéis ir a ver El vídeo de permutaciones Donde lo explicábamos Permutación de 18 O sea Factorial de 18 Factorial de 7 Factorial de 6 Factorial De 3 Factorial de 1 Por factorial De 1 ¿Vale? Entonces Esto lo podríamos simplificar ¿Vale? Y quitar por ejemplo El factorial de 7 Con 18 16 17 Tal tal Pero bueno Como es muy largo Esto es un número muy largo Directamente Vamos a poner el resultado ¿Vale? El resultado es 2 9 4 0 5 3 7 6 0 ¿Vale? Este es el resultado ¿Vale? Estas son Las mil maneras Bueno Un montón de maneras Para formar estos grupos De 18 elementos ¿Vale? Bueno Pues muchas gracias Por ver este vídeo Espero que os haya Ido bien Si tenéis cualquier duda O comentario Podéis hacerlo A través de nuestra página web Y si queréis practicar más Con ejercicios como estos Dentro de unprofesor.com Debajo de este vídeo Tenéis unos PDFs Que os podéis imprimir Con ejercicios Y sus soluciones ¡Suscríbete!